Gombalgo Anima te presenta Les vamos a pegar con un martillo Que ventamos por accidente a dame el martillo Como se atreven a pegarle a pegarles a Gombal y Dario y vamos a la casa Bien ya pegamos a estas personas Gombal y Dario están castigados, 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 castigados por 40, 11, 21, 12, 34 de años Por pegarles a las personas iguales como ustedes y váyanse a su cuarto los dos